Música Con esta imagen, con el cese del tambor ayer en Calanda, el territorio se despide de su Semana Santa 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Lo decíamos hace apenas 7 días. En esta ocasión, edición especial con motivo de la Semana Santa Bajo Aragonesa. Han sido días, lo han podido ver estos días en las calles, días de mucha emoción, de mucha pasión, que se ha traducido en gente en la calle, muchísimos turistas, también muchísima gente de aquí. La ocupación hotelera ha rozado prácticamente el 100% y eso, como no, se ha traducido también en el buen ambiente que se ha generado estos días. Vamos, como no, a hacer un pequeño repaso, pero antes, recomendación con Yolanda Tello. Cafetería Guadalope, luz renovada para que disfrutes con los tuyos, de un buen vermouth, una comida, un café o incluso salir a cenar. Ya sabes, Cafetería Guadalope, el corazón de Alcañiz. Gracias, Yolanda, una semana más por tu recomendación y nosotros continuamos porque lo veíamos al inicio de este informativo. Salvo los actos que quedan hoy por celebrarse con motivo de la Semana Santa, pues como no, el territorio se despide ya de estos días de celebración. Ayer lo hizo Calanda con el tradicional cese del toque del tambor a las 2 del mediodía, que como no, pues dejó imágenes tan emotivas como las que vamos a ver. Calanda con el álbum de Alcañiz. Pero un día antes del cese del tradicional toque del tambor en Calanda, el viernes a mediodía, se rompió la hora. Fue la actriz de origen aragonés Verónica Forqué la encargada de dar el primer mazazo tras la señal, tras el sí, del alcalde José Ramón Ibáñez. Estoy contenta porque el alcalde nos ha dicho que lo hemos hecho muy bien, los tres rompedores de la hora, y ha sido muy emocionante, muy precioso. Me ha encantado, y me encanta, me encanta esto que pasa ahí con los tambores. Es una experiencia única, no se parece a nada que uno haya vivido. Y en Alcañiz ayer por la tarde, tradicional procesión del santo entierro con el sellado del sepulcro. Muchos de ustedes pudieron verlo, la plaza de España quedó completamente teñida de azul, el color de la pasión alcañizana. Atención, alcañizanos y visitantes. Conmemoramos esta tarde el momento en que, tras la muerte de Jesucristo en la cruz, sus discípulos y mujeres más ayudados, pidieron a Pilatos el cuerpo para sepultarlo. Y no cabe la menor duda de que nuestra Semana Santa es especial, no solo por los actos que les hemos contado, sino también por la medianoche del Jueves Santo. Siete de los nueve pueblos, además de Caspe, de la Ruta del Tambor y Bombo, rompían la hora en sus principales plazas que quedaron totalmente abarrotadas. Valderobres también lo hizo el viernes a mediodía. Valderobres también lo hizo el viernes a mediodía. Valderobres también lo hizo el viernes a mediodía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Habéis probado la nueva cerveza alcañizana? La tienen en Cafetería Guadalope y en el pub Monkey Room. Yo me quedo con Alcanis. Gracias Yolanda por tu recomendación y tendrán que ser nuestros espectadores los que nos cuenten si les ha gustado el sabor de la nueva cerveza alcañizana. Recuerden, volvemos a la semana que viene. Recuperamos la normalidad en Informativos Bajo Aragón. Volvemos el próximo viernes, como siempre, con un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Disfruten de estos días y recuerden, nos vemos el viernes.